Me acaba de salir corazones del culo Digo, me salen corazones del culo ¿Por qué? Vale, y era algo de eso Vale, nos quedamos Lo último de todo, viéndolo El tema de la nota de Edmund Y dice Show Edmund's letter to Dogal Vale, bueno, pues Dogal Es este hombrecito de aquí, por cierto Si os fijáis en la barra de abajo En la barra de experiencia, la barrita azul De abajo del todo, veréis que aparece Otra parte con un color como de Azul un poquito más claro, ¿vale? Bueno, pues eso es por Directamente por la El resteo, ¿vale? Es una barra adicional Que te sale Cuando te quedas en una ciudad Y desconectas, ¿vale? Entonces tú desconectas Y ahora tengo ahí una barra adicional De experiencia que, bueno, pues está Resteada, que le dicen Que es básicamente pues una barra de experiencia que Va a ir más rápida, está bonificada Vale, eh Cross Stone Road Bridge and look for Ania Vale, pues vamos a buscar a Ania Oye, por cierto, vamos a mirar el Merchant Este Este es el de El de los guardianes de la galaxia Pero como cebado, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Son tier? Tier 3, un common Vale, son para utilizar en En crafteos En encantamiento, vamos Un segundo Es que así de pronto se me hace como una luz detrás de mí Y parece como que Pues eso Banquero Oh, qué bien Tenemos un inventario propio También Madre mía Lo de los perricos, esto es Maravilloso Ay Vale, ¿hacia dónde tenemos que ir? Creo que hacia arriba, ¿no? ¿O no? La verdad que no sé dónde está Lo de la raíz esa Llega a sus platform Vale, pero... ¿Pero dónde está el... Uy, ¿qué es eso, tío? ¿Un Stargate o qué? Una referencia ¡Oh, oh! Ese tío se ha ido volando Quiero volar I want to be free A ver si... A ver si... A ver si me dejaran ¿Se podrían subir estas esceleras? No, papa Están hechas para ti Bueno, voy a continuar por aquí Por si acaso Porque no sé... No sé exactamente... Vale, esto es el Stone Route Bridge Madre mía Están ahí a tope con... Con los palos Vale ¿Hay que matar alguno de estos? Sí Cuatro, ¿no? Me han dado una habilidad nueva Por cierto Que es esta Que lo levanta en peso Está súper chula La habilidad esa Mira, ahí hay otro ninja Como yo Será de la... De la isla oculta O... O... De estilo de la aldea oculta de Konoha Dale, primo Dale, dale ahí Venga, piquea, piquea Piquea si hay algo No tiran nada, tío Sería una mierda, eh Ja Vale Go to the temple Outyard Vale, pues Será para adelante I suppose Pasad de todos vosotros Espérate que hay un... Hay una task Aquí No deberías estar aquí Es peligroso para los civiles Oh Me pueden dar un anillo Es más, me lo han dado ¿Verdad? Me han dado el anillo Oh 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 Y botas también, tío Y, y, y... Oh Espérate, espérate, espérate Que esto hay que gozarlo Esto era con la T Para sacar esto Me tengo que aprender todavía las teclas, ¿vale? O sea, estoy en ello 11, 8 Vale Modificador Y vida máxima Vale Mejorado De aquí ¿Qué tengo de guantes? 8 y 6 5 y 4 Perfecto Botas 8 y 6 5 y 4 Perfecto Anillo no tengo Y anillo No tengo Así que para adentro ¿Y esto qué es? Otro quest item Vale, me han dado más armas de estas 65, 22 Por favor, ponte eso Ahora sí Acabo de, de subir A, a... A que me den las misiones de rango C ¿Qué le pasa al árbol? ¿Se muere? ¿Eso son las venas del árbol? ¿Qué tengo que matar de estos? ¿Preguntos de lieto? ¿Qué es ahora mismo, hombre? Que nos le diga Madre mía, cómo se lo ha hecho, ¿eh? Me tiraron ganas ayer, de hecho Madre mía ¿Qué te ha pasado, chico? ¿Qué te has caído? ¿Le ha tirado este o qué? Soy demasiado bueno para este juego Otro que se le ha liado por detrás Esto es que es maravilloso ¡Eh! No me des esos saltitos, primo Que me engañas Vale, esto está Ya no me hace falta matar más Vamos a mirar Esto es que no sean agresivos Mola, ¿no? Porque como está El puto que han puesto lleno Vale, le tenemos que preguntar Al guardián Por la niña Se ha muerto tu amiga, tío Lo siento, de verdad Eres como un Como un gecko Pero a lo grande, ¿no? Look for Deplen Deplen estará por allí, ¿verdad? Hola Sois invasores Pero no me hacéis ni puñetero caso ¡Ja! ¿Oro? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no piquean el oro? Esto es un soldado normal y corriente ¿Dónde está, tío? ¿Por qué no puedo piquear el oro este? Oye, además te pone la cantidad y todo arriba Por si no te apetece acercarte ¿Estará hacia abajo? ¿Señor Deplen? Vale, tenemos que matar A tres más de estos ¡Muy bien, amigo! ¿Debería guardarme? Uy, que sigue vivo Hostia, que dos viajes me ha llevado, ¿eh? Me ha dejado conmocionado ¿Y todo? Debería guardarme la habilidad La primera de todas Para cuando Le pueda meter Bastos, ¿sabéis? A eso Venía algo de un space shot Pero no, no, no sé exactamente Si es que se te pone automáticamente la carga ahí o qué Hola Estoy buscando a un amigo Ask about ¿Al guardián? ¿Pero a qué guardián? ¿Tengo que hablar con el guardián de antes? ¿O hay otro guardián aquí? ¿O qué? ¿O cuándo? ¿O dónde? No No, por aquí parece que nos vamos ya, ¿no? ¿O qué? Inner temple No Ahí hay un soldado Pero estos no son guardianes, ¿no? Con este no podré hablar ¿Dónde estás? ¿Qué se tiene? Hola, tío Que me llevo yo el viaje ¿Por qué? Me llevo a su capimula No puedo piquear Qué rabia, tío Si está en el suelo ¿Por qué no me dejan? Vamos a ver dónde está esto Vamos a volver a hablar con él mismo Por si acaso hubiera que hablar con él Madre mía, este está aquí, tío Que se ha muerto Pero que van a matar a todos ¿Cómo sigues ahí? No es con este, entonces ¿Habrá más guardians? ¿Habrá guardians que peleen? En lugar de que observen Quiero saber dónde está la quest Oh, madre mía Un muro invisible De esos que me gustan Que no tienen sentido ninguno Venga, a ver ¿Dónde está esto, tío? Es que no veo tampoco en el mapa Ni nada You see the plane Lying Oh Pero se pasa por aquí, tío Y no estaba A ver si me entiendes Un poco injusto, ¿no? O sea He subido estas putas escaleras Me he quedado mirando para acá antes No sé Vale To open Dimetri And right click on the Flargan Ok Pues Flargan And now ¿Qué? Vale Me dan un poquito de pasta Y experiencia Que siempre gusta Oh Level 10 Tenemos nuevas habilidades Vamos a verlo El Circle of Steel No, aquí 1000 cast Y el Skyfall Esas son las nuevas Por cierto No sé si os habéis fijado Pero la barra esta Tiene desde la 1 Hasta la 0 Y luego después Las Fs también O sea Esto va a ser un puto locurote Del copón Vale Ahora Ya tenemos que ir a la entrada Del templo Approach Y aprieta la F Amigo Vamos por eso Oh, que bien Hago un teleport Porque no puedo atravesar una valla Maravilloso Me ha encantado eso Pa 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 Oh La muñequita De la niña mierda Está aquí ¿Y ahora qué? Emun Oh, Emun ha muerto Nuestro primer voz Uy Esa carga buena de texturas Y sin clipping Apenas ¿Qué tiene eso? La capa no tiene clipping Es una broma Vamos a ver Bueno, en realidad Y es una cosa Que me está sorprendiendo Bastante No No hay mucha O excesiva carga ¿Esto qué pasa? ¿Me los tengo que cargar A los 6, ¿verdad? Me lo imaginaba Empecé a acordar De que no está jugando Al LOL Y no utiliza las Qs Por favor Gracias Me estoy llevando Demasiados golpes Ahorita de utilizar Están así Y ahora Kawarimi Kawarimi no Jutsu Creo que era así, ¿no? Kawarimi ¡Wow! Esta la Frank Amigo Es un problema Lo de tenerlo En el 1 Pero Uy No sé ¿Qué ha pasado? Ah, vale Simplemente ha volado, ¿no? Ok Ok, me aparece Hola, Argon ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que no he aparecido Detrás de él, ¿eh? Creo que ha aparecido Al mismo Al mismo nivel Me habré chocado con algo Y no habré podido Hacer bien lo mío ¡Oh! Un Argon Raid Es un brujo ¡Oh! ¡Oh, dale ahí, primo! ¡Oh, dale ahí, primo! ¡Me he llegado! Sin ningún tipo de problemas Ahora soy un Chunin De la aldea ¡Viva por Valdeon! ¡Oh, dale ahí! ¿Cómo? Master Diamond ¡Escucha! Eh... Tú vas a tener Que salvar a los A los niños Por ti mismo O sea, ¿por qué? O sea, ¿hay un puto ejército? ¿Y me tengo que encargar yo? Que soy una niña con cola Y desaparecen todos ¡Ah! Vale, ok Gracias por darme esta gran responsabilidad A mi que soy un pequeño forastero Y no soy digno de la luz Estas cosas me gustan Cuando los juegos están sin Tareas de este tipo que dices Vamos a ver si se supone que hay Un super campeón del copón y medio Este es el Del pueblo Hola chicos Si te das cuenta de que estoy a tu espalda Me voy a reventar el ano Madre mía Te estoy viendo a través de ese objeto, literalmente ¿Por qué huye? Te iba a hacer un Senen Corossi de esos Oh, la niña ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo mover? I want to be free Porque no me puedo mover ¿Qué le podemos empezar a dar otra vez? Venga, otra vez ahí a los GT Ay Bueno, es que más o menos me voy moviendo Aunque no voy haciendo habilidades Pelea ahí con La última Vamos, ya está Al con Predator Estás en la mierda Vale, me han dado un Un colgante, ¿no? Ya está Oh, que de cosas por el suelo, ¿no? 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 Está entrando Argon En... Quiero sacarte de ahí ¿Tengo que dejarlo apretado o qué? A ver Ahí estamos Oigo su corazón No llores Ya está muerta Se va a fusionar con el árbol Ahora pronto el árbol va a ser el boss final del juego A ver si me entiendes La acabo de conocer a la niña Tampoco es que... ¿Sabes? O sea que no puedo... Que no puedo sacarla, ¿no? Básicamente Tengo que hablar con este... Hola, chaval La corrupción se extiende Lo siento, he vuelto tan rápido como he podido Nos he hecho una mierda Qué cojones Oh, mira Nos ponen la foto de la niña Para que la recordemos siempre Y tengamos un cargo de conciencia Durante los próximos 40 niveles No sé cuál es el nivel máximo del juego Pero vamos Gracias Malfrastar Oh, me han dado un... Me han dado un huevo de objetos Es un huevo Madre mía Espérate, 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 espérate Espérate, que esto hay que observarlo 7, 7 Esto no tiene modificador Esto... Ponte luego unos pendientagos, hombre Nos han regalado unos pendientes de gratis 78, 31 Maravilloso 14, 2 Maravilloso 10, 9 Perfecto Y... 10, 9 Parece muy correcto Ya está Ahora soy mejor Uy Makara... Makara Kukara Emun Sigue vivo Pero si a Emun lo hemos visto tirado en el suelo Como un puto mierda Venga Has nacido para esto Nos sentimos orgullosos de ti No te vas a sentir orgulloso Si soy un puto amo Todo lo que ves ahí de cola Es lo que tengo yo realmente Pero por delante Escondido en el tanga No puedo arrastrar el poder de los árboles Los Argones dejaron Contento con detener la vista divina Sin las notificaciones de los veeros El asunto de los Argones comenzó en Ernest Me pasa el juego Se ha acabado Era esto Vale Pues entonces está todo Con la mierda esa, ¿no? Y hay lo que llaman la federación Ok Talk to Orbelus ¿Dónde está Orbelus? Orbelus Aquí te veo Flight Manager Madre mía Vamos a volar Vamos a volar, chicos Eh Take a flight for the Federation For the Federation Mi amiga ¿Y ahora qué? Use a Pegasus to fly to Bellica Ok Take a flight Y tenemos que ir a Bellica ¿Por qué me cobras, tío? ¿Soy de la federación? Dame un préstamo Lo mío, lo mío, lo mío, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un hipogrifo? No Es un Pegaso Es un Pegaso Claro, por eso decía A Pegaso Ay, a veces me sorprendo de mis capacidades, de verdad Eh Bueno Está bien Nunca había visto lo de los vuelos en Pegaso Esta es la parte de la isla esta Y creo que ahora nos vamos de la isla Oh Un Stargate Acabamos de cruzar el Stargate Míralo Hemos cruzado el Stargate ¡Vamos! Hostia Viva Viva la epilepsia Vamos Dale ahí duro Con los colores así brillantes Falta que tenga un sonido ahí ya repetitivo y agudo Para terminar de tumbar gente Cómo le gustan a los coreanos este tipo de cosas, ¿eh? Ay, fa, 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 fa Están todos los coreanos ahí en su casa Todo loco en la mitad Ay Así les pasa, macho Que luego después, claro Pues llegan al LOL Que no les pega flashazos Y llegan al Counter Y no les pega flashazos Son los putos, vamos Normal Bueno, en el Counter la verdad que no son tanto No son tanto los coreanos Como otros Otros equipos Veamos que da igual Son muy buenos Entrenan para ello Nosotros nos tenemos que pelear con nuestros padres Para que nos dejen jugar Vale, tiene un poquito de blur Pero el tema de las texturas Están súper bien cargadas O sea No sé si es porque Está descargado con el cliente Que puede ser Que los mapas estén directamente descargados Y únicamente se actualizan las posiciones Pero desde luego No se observan Excesivos problemas de carga Excepto por ejemplo El tema de la armadura Mira, mira Ahora sí, ahora sí ¿Veis? ¿Veis que se van cargando como Simultáneamente Las distintas partes? Eso no es por el FOG ¿Vale? Eso... Tiene otro nombre No me acuerdo del mismo Como se llamaba Pero... Pero tiene su nombre ¿Vale? Estamos entrando a una gran ciudad Chicos Belica ¿Qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? Es el personaje Es el personaje oculto También hace bloqueado A la mujer esta ¿Eh? ¿Por qué me sale? Es el personaje Debe a Pegasus Tobelican Habla con Legate Troi Neart De Pegasus Platform Ok ¡Oh! Ha salido un caballo Encima de... 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 Mi cabeza O sea Le estaba comiendo Los cojones Al caballo Gracias Por el detalle ¿Sabes? Oh Eso... ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Hola Tienes un león Con alas Lo máximo que puedo aspirar Es a pegarle Un par de compresas A un león A ver Efe Efe Me han dado un logro También ¿Y ahora qué? Speak with Getty In Freedom Plaza La Plaza de la Libertad Venga Vamos a ello En todas las ciudades Tiene que haber una Plaza de la Libertad Es una... Es una obligación Uy, uy Madre mía Que la... Aquí había algo, ¿no? Hay algo en el suelo Pero no me entra muy bien ¡Oh! Vamos a ver Aquí se puede ver Todo el mapa Vamos a intentar Mirar en el mapa Donde está la Plaza de la Libertad Ahí estoy viendo Plaza De... Hantrex Hantres 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 Freedom Plaza Vale, ya la he visto Para acá Hay que cruzar Como una especie De arquito Y luego después A la izquierda O sea, hacemos como Esto... No Por aquí Más adelante Está muy guapo Me recuerda... Me recuerda a Ventormenta A Stormwind Para los que Les da cáncer Como a mí Las traducciones que hicieron De las ciudades Del Warcraft Ventormenta Porque nos hemos acostumbrado A Ventormenta Tío Pero es penoso El... A ver, penoso A ver si me entendéis Que sí Que es Ventormenta Pero que... Madre mía Está lleno de personajes Bloqueados Tengo que jugar más Para desbloquear Los guardas Y todas estas cosas Acmin Ace Dungeon Instructor Arena Guide Madre mía Que de cosas Vamos a tener por hacer Ahm Tiririm Tinc Quiet Hero El héroe silencioso Comodities Manager Voy a ver si hay desbloqueado Este personaje Si hay desbloqueado ¿Eso siempre es así? ¿Eso siempre es así? ¿Te ves perdido en los bosques? Voy a ver Mira, ya he desbloqueado Con mis oídos No hay nada Como hablar con ellos Para desbloquearlos Menos mal que estaba diciendo Y digo Los tiempos de carga van bien Vale, estoy viendo Que por ahí Me está saliendo La marca Podría haberlo mirado De entrada, ¿verdad? Ay, madre mía Me he echado ahí una risa Y casi se me sale un moco A ver, aquí ¿Qué tipo? No te puse tan fuerte Inventor y trick Te ofrezco una expansión Del inventario Vale ¿Me han expandido el inventario? Joining the ranks Vamos a ver Que esto Oh, ya ahí empieza Ya empiezan a haber objetos verdes Madre de eso Vale, está buscando La Valkion Federation Headquarters O sea, los cuarteles generales De la Federación Valkion Lo puede hacer Justo a la espalda A la derecha A la espalda Habla con... O pregunta por Uriela Que será la que... La comandante, ¿no? Al soyucan... Vale, puede venir por aquí Para... Para el tema Del inventario Additional rewards Me han dado Hands of Velika Reputation Vale, o sea Hay reputación con las... Con las ciudades Esto es buenísimo también Y... Velika Credits Maravilloso Joining the ranks Vale Vamos... Vamos a coger por aquí Todo lo que tenemos Velik's Horn No estoy mirando ni que lo que hacen ¿Vale? Porque como se me auto equipan O sea, ahora lo miro Y... Dekoi Jutsu Dekoi Vamos a lanzar ahí un... A ver Velik's Horn Teleporto Velika Maravilloso O sea, automáticamente Ya me puedo hacer el teleport A la ciudad Eso me parece muy correcto Eh... Eh... Y mi ratón ¿Cómo se sacaba el ratón? ¿Con el control era? Escape Vale Escape somos Mouse A ver Movement Speed Summon Amount Oh Le he dado el botón Pero ha desaparecido ¿Dónde? A ver si me entiendes ¿Dónde está mi montura? ¿Dónde está mi montura? No está por aquí ¿Armo rune? Podemos craftear runas también Ah, es verdad Era lo que aparecía aquí, ¿no? Para lo del encantamiento ¿Vale? Hay runas también y todo eso Vale ¿Con la M? No ¿Dónde está mi montura? ¿Con la B? No Esto es lo del rate management Este ¿Con la V? No Estos son los logros ¿Y? No Estos son grupos ¿R? Tío, os juro que he visto Lo del A ver Profile Tal, tal, tal Vamos a mirar ¿Qué es esto? Me parece aquí ahora un new Item claim Que eso me da igual Dressing room Teras shop System menu Vamos a ver Eh... Game mapping ¿Dónde está lo de la montura, tío? Tiene que estar por algún lado Profile Quest log Skill list Map Inventory Ayuda UI mode Vale, con el alt También se puede sacar el UI mode Skill Extended skills El quick mark Y el combat exclaim ¿Entonces lo de la montura? F ¿Qué hace la F? ¿Se burla? Que hija de puta ¿Y la C? Ah, vale Ese era el El super dash Ese que teníamos Amigo 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 ¿Dónde cojones Está mi montura? Lo habéis visto igual Que yo Que ponía Montura O sea No me ha dejado Hacer nada Con la montura ¿Esto que son? ¿Skills también o qué? ¿Si están así Están inactivas ¿Están así Están activas? ¿O cómo va esto? Y otra cosa Esto como se Ahora, vale Son casting Vale, perfecto Para que nos movamos Un poquito más rápido Hola, comander Tienes mi atención Vale, ahora Nos tenemos que encontrar Con el comandante Seir Esto, a ver Como suele pasar Con todo este tipo De cosas Es hasta que Hasta que estemos Un poquito más organizados Y sepamos ya Dónde tenemos que ir Podemos empezar A hacer un poco De mundo abierto Podemos hacer Nuestras aventuras Desbloqueame Por favor A Seir Gracias Seir Tienes un hacha Que como todo lo tengas Igual Vas a tener que caminar A cuatro patas A ver Belica City of Worlds Federación Y bastión De civilización En el continente De Arun Y esta es la capital Bueno, a ver Se entendía que era la capital Amman Baraka Kastanik Popori Y Elin Que no podíamos enfrentar Solo Los orto Ya podéis mejorarlo Un poco Que tiene ahí Como un blur O un Que está Como el culo Across el mar En el continente De Sharar Nuestros armes Están fighting The Argon Threat To a standstill Por ahora Vale Y en Sharar Donde están Los Argon Estos No Madre mía Madre mía No Por un Long Shot Con Nuestro armes En el front Los monstruos En nuestras Frontieres Se han Debe Boldos Que guapos Están Esos No Ya que hay Un tonazo De mobs Y super Chulos Todos No podemos dejar El front Colapsar Vale Entonces Los Argon Estos Supuestamente Están En el continente De Sara Nosotros Estamos En el continente De Arun Espíritu De nuestra Niña Puede Hacer Los Nombres Que Necesitamos Quien sabe Tal vez Eres El próximo Alien Velek Sabe Que Podemos Usar Uno Vale Esperan De nosotros Que seamos Los putos Cracks Por cierto El video Va por detrás Del sonido No No es cosa De lo que Acabais de ver Vosotros No Es que Directamente Iba por detrás Del sonido Bueno Si Ya me has Contado tus Mierdas Tío Ahora Que Are you ready To carry out Your assignment Si Por supuesto Habla Antes De Ahora Se ve Mejor De Gráfico Pero Es Coordinación Van a Nombrar Caballero Me van a Cortar La Cabeza No Sense Proporción Y se Parte El pecho Me acaba Apuntar Con una Espada Que te Abro El pecho Primo Madre mía Se queda Ahí como Atrancadísimo Cada vez que Tiene que Hacer la Carga De Una Estas Socio Necesitas Una Limpieza De Poros Tienes Ahí Arrea Arrea Me han Salido Un Caballo Y Otro Personaje Desbloqueado A Ver Venga Este es el Garrison Commander Este es el Hombre de los Poros Venga Dame las Recompensas Yo estoy aquí Solamente por las Recompensas O sea El resto me da Igual 12-12 Ok 12-12 Ok Y ya está Teleporto Bulwark Camp Oblivion Boots Arcadia Ok Me han dado 5 Lo tengo que utilizar ¿Verdad? Vale ¿Dónde tenemos que ir? Vanguard Outputs Bulwark Work Vale ¿Y ahora ¿Y ahora qué? Ah vale Que esto es el mapa Me cago en Me cago en Trabaj Estar aquí con el Segundo Otro Anda Moto Bulwark Eh Si Bulwark Bulwark Camp Correcto Yo le he dado Creo que está Casteando Pues tiene Tiene serios Problemas con eso Porque se carga Antes el sonido Que el Vídeo Entonces Perdón El vídeo Que el sonido Entonces se ve el vídeo Que empieza Y de pronto se oye la voz Y es como Podrías haber mejorado Un poquito Los tiempos de carga ¿Verdad? Arribetat Bulwark Camp Ok Isolated Town Venga Vale Tenemos que matar A los Sabertooth 5 Soy Un cazapieles Creen que voy a ser Un héroe Pero me tienen Cazando Mierdas ¿Qué es esto Primo? Uy Es un agresivo Que bien Te muera Uy Pero son todos agresivos Estas también Ala 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 Perfecto ¿Qué dice? Yo he A new mission ¿Dónde? ¿Dónde tengo Una nueva misión? A ver Aquí Casi seguro Que habrá que farmear ¿No? Como en otros Tantos En los juegos Pero claro No lo mismo Que me digan Mata a 3 Que mata a 500 Que se me pone Un poco más de mala leche Es que eso es una ulti En toda regla Está el tío Que no sabe ni Por dónde han venido Si juntamos varios ¿Qué puede ocurrir? Pueden ser risas ¿Verdad? Juntar a varios Hola 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 Venga sí Vení Vení No No puedes No puedes Ves tío Te haces aquí Las cosas Súper rápido Mío Estoy pillando objetos Para aburrir Todo lo que me han dado Antes me lo están dando Ahora Sorrow flowers Vale Tengo que pillar Sorrow flowers ¿Dónde están Las sorrow flowers Esto es una sorrow flower Esto no tiene ni nombre Una planta carnívora Normal y corriente ¿No? Pero ¿Dónde está Sorrow flowers Son flores del lamento Pero ¿Dónde están? Sorrow flowers ¿Dónde están? Estos son los Amigo 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 ¿Dónde están Las sorrow flowers Esas? Tiene gente A por mí ¿Verdad? No me quiten Ni lo más mínimo De experiencia Hombre Ya está Eso es todo Aguento A ver Gater Sorrow flowers Gater Sorrow flowers Gater Gater Sorrow flowers Vale Pero ¿Dónde está? Ah Mira Aquí hay una Sorrow Flower Me vas a ver No pasa nada Ahí está El principal campeón Me aparecen en En gris Creo que esto Ya no me dan Ni siquiera experiencia Gater Sorrow flowers ¿Dónde hay más Sorrow flowers? Sorrow flowers Aquí ¿Qué pasa? ¿Me ha dado algo? Ah, vale Hostia, es que como se ha levantado así de golpe Digo, le han dado un golpe O algo ¿Eso no es una sorrow flower? Parece una sorrow flower En mi pueblo Es una sorrow flower ¿Qué cojones? Te quites negro Venga Ahí Al Gater Bueno Pues ya está Serena Relics Pie Estos Avatar Weapons O sea Puedes hacer Y todo Armate De avatares ¿Qué pasa en este juego? Dios mío Hay que Hay que aprender Todo Todo el tema Estamos aprendiendo Sobre el lore del juego Lo cual está bien De momento somos una niña A la que le encomiendan La misión de salvar el mundo Empieza bien ¿Sabes? Y hay personajes bloqueados A lo largo del mundo Que aparecen en bocetos Y que luego después de pronto Se convierten en En tíos Con armaduras del copón y medio Saludos Saludos ¿Qué dolor de cabeza tienes? Colega ¿O te anda mucho en la cabeza? Ah mira Este es el que estaba Este es el mismo No se han molestado En hacer otro Otro personaje Es el mismo que Que había que estaba Que estaba mal En el primer capítulo Es la Prus ¿Eh? Oh Hola Madre mía ¿Todo se me han dado? ¿En serio? Me mola lo de que Vengan las armas con nombre ¿No? Si Esta se llama La Prus La otra se llama Mafrastar ¿Y esto qué? Catalyst Uses Enchanting Produce Bonos Aptum Vale Salud Un tier 3 Equipment O Below Vale Estos son como buffos Pero que no lo voy a gastar Ahora de momento No lo voy a gastar New quest Devan Uprising Vale Pues Como estoy en otra zona De estas En las que me puedo quedar Y hacer reposo Podré meter En el medio De la hoguera Y ponerle fin A la vida De este personaje Me dejan Verdad Lo voy a dejar por aquí Y Continuo En otro momento Me está gustando mucho El juego Vale O sea A ver Realmente lo siento Por la gente Que le gusta Drakensan A muerte Pero Que no puedo hablar Otras cosas Y Simplemente Pues Tera Me está gustando Mucho Sobre todo Por la mecánica Problema Que está en inglés Pero bueno Ya sabéis Como son los juegos Coreanos Que no les sale rentable Para nada El hecho de Madre mía Ser en relics Gracias Ya tengo 3 de 5 Dentro de poco Me voy a poder hacer un Me voy a poder hacer un Un ojetaco Del copón y medio Ya veréis Ay Isabela Lo siento Te la he quitado Madre mía Isabela Haztelo mirar Vas desnuda Igual que yo Será porque somos mujeres En este juego Madre mía Que pistolón No es Isabela Es Déjalo Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao